María Camila Chuken ya es subcampeona del mundo, ha estado en tres equipos profesionales y se convirtió en el referente de las jugadoras en su posición de arquera. La bogotana tuvo un ascenso meteórico en su carrera. Esta es su historia. Yo dije, ve, entrenar con selección, una pelada de selección Colombia, qué nivel. Eso es lo que genera María Camila Chuken en sus compañeras, por encima de todo, admiración. Yo me reflejé en ella. O sea, yo dije, en cinco años o menos voy a estar ahí. Yo voy a ser la próxima selección Colombia. Palabras que la llenan de orgullo. Con las mismas ganas de ser como sus ídolas en el arco, llegó Camila a esta cancha. Y aquí dejó de ser promesa. Yo quería jugar, pero realmente no sabía cómo. Pero me chocaba, empezaba a jugar así como brusco, por así decirlo. Y entonces aparece la hermana. Los hermanos mayores siempre tienen la razón. Mi hermana Alvarez dijo, no, 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 profe, póngamela en otra posición donde no tenga que chocar tanto. El profe dijo, no, pues entonces de arquera y no choca tanto. Y desde allí se convirtió en la villana de los delanteros. Y es que la emoción del fútbol es el gol. Su grito. Pero para Camila el interés es otro. Lo que a mí más me interesa es ahogar esos gritos de gol. Esa agresividad para ahogar goles cambia fuera de la cancha. A pesar de todo el proceso que lleva, ella sigue siendo niña, sigue siendo muy... también folclórica. Esa niña, como la describen sus compañeras, es subcampeona del mundo con Colombia. Ha jugado en tres equipos de primera categoría y es representante de Bogotá en torneos nacionales. Todo gracias a sus condiciones. También se permite algunas locuras si se dijera, porque es una arquera también diferente que sabe jugar con los pies. Y ese talento espera poder llevarlo a la máxima cita del fútbol que tiene Colombia este año, el Mundial Femenino Sub-20. Es un sueño muy lindo porque es la copa del mundo aquí en casa. Y desde ahora es el sueño de todos, que el 22 de septiembre Colombia levante el título de campeón del mundo en el Estadio El Campín. Y con María Camila Chuken como gran protagonista.